qué pasa gente en youtube qué pasa agarronos cómo están pero que todos están bien gracias a la gente que se ha suscribido le damos las gracias porque nos siguen porque se han suscribido a nuestro canal síganse suscribiendo si tú no te has suscribido suscríbete a nuestro canal bueno ahora vamos a hacer hoverboard transformation vamos a comenzar bueno tengo esta hoverboard pero ya está medio raspada de aquí del otro lado ya está raspada por todos lados y lo que voy a hacer voy a hacer le voy a poner un cover nuevo a esta hoverboard vamos a comenzar a desarmarla vamos a dar la vuelta para sacarle todos los tornillos ya le sacamos todos los tornillos a esto cuando le sacas esto hay que desconectar esto de aquí y ya sacamos esta primera parte y luego esta segunda parte y hay que desconectarla también vamos de aquí desconectamos de acá vamos así y ahora vamos a quitar estos tornillos de aquí estos tornillos negritos de ahí para poder sacarla bueno y después de desarmarla vamos a hacer una limpiada y ya así limpia como la ven ya está limpiecita entonces ya podemos ponernos a armar la nueva hoverboard eso tengo aquí las partes eso tengo aquí las partes y empezamos a armarla la parte de abajo vamos a ya saben como hacerla como nueva otra vez esto fue el video de la hoverboard bueno ya saben esto es todo por hoy ya la vieron quedó nuevecita otra vez bueno Dios les bendiga y gracias por acompañarme adiós esa gente se me olvidaba suscríbanse a mi canal gracias por que se sigan suscribiendo 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 síganme en twitter síganme en facebook síganme en instagram y nos vemos en el próximo vlog Dios les bendiga adiós bye bye un saludo y me pese a mi mupleo y me pese a ti no dí tí tí y eso es George